qué tal a todos en este vídeo les quiero comentar si vale la pena o no compras el samsung galaxy s7 o también el s7 edge en pleno 2024 2025 antes de nada les voy a dejar muy claro de que yo no me voy a enfocar haciendo una review o así digamos un revisado sino simplemente voy a comentar si vale la pena o no comprar el dispositivo de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a mi opinión personal en cuanto a conocimiento sin nada más que decir comienzo lo primero es que en cuanto al diseño obviamente se va de un teléfono ya algo viejo algo obsoleto porque al día de hoy tenemos una pantalla pues casi sin marcos pero eso para muchas personas puede que de pronto no sea tan revelante pero pues le comento de manera subjetiva voy a empezar a comentar las cosas malas del teléfono al día de hoy que puede ser digamos una carencia o puede suponer un problema lo primero solamente recibió dos años de actualización android originalmente venía con android 6.0 marshmallow y se quedó con android 8 oreo desafortunadamente pues ya no recibió más actualizaciones y de hecho hubo una noticia que casi después de seis años recibió una última actualización de seguridad lo cual pues a más de uno quedaron impresionados con el s7 edge y con el s7 normal pero volviendo a las cosas malas el teléfono al día de hoy dependiendo como lo hayan cuidado puede que tengan un problema con con la pantalla fantasma y pues esto normalmente se queman cuando dan un mal uso mantiene con el brillo muy alto o mantienen expuesta en temperaturas extremas eso es muy normal en los samolets cuando ya lleva más de 5 o 6 años y que le han dado un mal uso pero bueno otra cosa también mala a tener en cuenta es su almacenamiento de hecho solamente hay dos versiones 32 y 64 gigas afortunadamente puede poner micro sd para usted tener más espacio pero pues para las aplicaciones no quedarían en la tarjeta de memoria sino simplemente en la memoria del teléfono y teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones están subiendo una forma impresionante en cuanto al tamaño y peso puede que la memoria está se llene bastante rápida sin darse cuenta esos digamos esos puntos a tener en cuenta otra cosa que también me parece mal pero pues eso ya también haya sido por el tiempo es que el teléfono de por sí es delicado por ejemplo en cuanto a una caída o en cuanto a un golpe severo puede que de pronto la pantalla se dañe o se parta la parte trasera que es de vidrio y bueno entrando ya las cosas buenas que la verdad esta primera me parece muy buena es la cámara la verdad la cámara al día de hoy se comporta genial o sea es mejor que un gamma media actual porque pues tiene muy buena cámara muy buenos colores y gracias a la pantalla que es un super amuler hace de que los colores sean muy nítidos así mismo la cámara de vídeo que de hecho grababa 60 cuadros por segundo y lo bueno es que puede grabar hasta en 4k obviamente a 30 30 frames por segundo también hay otro inconveniente es que es posible que muchas apps ya no le puedan servir este teléfono y un consejo que les doy es que busquen a alguien especializado en cuanto a rons flasheos y todo eso pues para decir de pronto le pueden colocar una ron como esta que tiene android y es y ya con eso puede disfrutar mejor la experiencia y lo bueno es que le quita muchas cosas innecesarias otra cosa también muy buena es en cuanto a la pantalla pues ese es de los pocos teléfonos que la verdad no tiene unos marcos muy pronunciados y que en cuanto al diseño compensa muchísimo porque pues es un teléfono muy bonito grande y que no se siente incómodo de hecho es uno de los teléfonos más livianos que yo he probado en cuanto a ser un gama alta porque es que yo ya he probado otros que son algo pesados que de hecho el mío es un samsung galaxy s 23 ultra y es bastante pesado pero bueno ya no tengo nada más que comentar sobre este teléfono se comporta muy bien de hecho no es lento antes es rapidísimo pero también deben tener en cuenta una cosa antes de comprarlo y es que dependiendo la región donde lo compren o el país donde venga es que viene con dos procesadores viene snapdragon y viene con éximos el snapdragon 820 solamente se consigue si el celular extraño de estados unidos china o en algunas regiones muy específicas como japón con su operador ntt docomo y pues ese puede ser un problema porque el éximos está teniendo algunos problemas en rendimiento por lo que algunos se sobre calientan otros no se comportan como debe ser y mi recomendación es comprarlo con snapdragon en esta unidad que estoy mostrando en el vídeo es éximos es el 88 10 y pues se ha comportado bien pero yo sé que con el snapdragon se comporta aún mejor y pues nada lo lo único que si les voy a comentar es que si vale la pena comprarlo pero deben tener en cuenta estas cosas sobre todo la memoria interna si pero si pueden comprar el de 64 gigas muchísimo mejor y lo bueno es que ustedes les pueden mover todas las cosas a la micro sd excepto de aplicaciones y ya con eso que haría mucha memoria de hecho el teléfono yo sé que le que haciéndole la modificación del sistema para que quede con android 10 le pueden durar unos dos años más sin ningún problema porque es que el teléfono es sumamente completo sumamente bueno compacto en una pantalla muy buena aunque obviamente pues tiene los marcos pero es una buena opción pues si piensan comprar un teléfono de segunda mano y obviamente revisa su estado y pues nada si les gustó este vídeo háganme saberlo con un like suscríbete a ti a la campanita en todos y nos vemos para la próxima